Princesa de todos mis palacios Si me pudieran dar a elegir Como y donde yo quisiera morir Contestaría acostado Feliz de estar a tu lado Víctima de un sexo exagerado Sonriendo, mirando el techo Con tu cabeza en mi pecho Sabes, me cuesta hacer este viaje No, no, no es que no tenga esperanza Yo confío mucho en tu enseñanza Vos confía, confía en mi aprendizaje Y si para nuestro amor No encuentro un buen adjetivo Es porque te amo mucho, mucho más Del te amo que te digo Entre el alcohol y algo más Quedé moribundo Cansado ya de soñar Y hoy puedo hacer la canción Más hermosa del mundo Y besarte al despertar Tengo un amigo en España Que es cantautor No me conoce Pero nos llevamos bien Hizo una canción Se llama Y sin embargo De esa canción Yo ya no me puedo hacer cargo Porque habla de ser infiel Aún amando con locura Lamento decir esto Pero por fin Se equivocó Joaquín Yo controlaba este juego Al principio era el dueño Firmabas cualquier papel Y hoy sos la protagonista De todos mis sueños Soy esclavo de tu piel Más hermosa del mundo